Saludos emperadores, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Astral Plains, el futuro DLC de Stellaris en el que exploraremos misteriosas grietas astrales y otras dimensiones. El desarrollador del DLC, Gary Morris, nos ha dado algunos datos más de cómo van a ser estas nuevas mecánicas de exploración. Y atención al dato, van a estar muy basadas en descubrir secretos de los Umbiden, es decir, esos misteriosos seres invasores extradimensionales, que son una de las crisis, y también nos van a desvelar más misterios del velo, esa misteriosa dimensión a la que van los iónicos. Para ello, la mecánica fundamental de este DLC van a ser las llamadas grietas astrales, que son como las puertas a esas nuevas dimensiones que tendremos que explorar. ¿Qué son exactamente esas grietas astrales? Bueno, pues, según nos dicen aquí los desarrolladores, dentro de toda la galaxia va a haber lugares, o sea, sistemas solares, en donde los límites del tiempo y del espacio van a ser más débiles. Y se van a producir esto, que se llama las cicatrices astrales. Es un lugar que todavía no está abierto, no es lo suficientemente grande para que pueda entrar una nave, pero a través de esto se va a emitir materia astral. No sabemos, no han especificado muy bien qué es eso de materia astral, pero según los desarrolladores va a tener un uso al principio de las partidas. O sea, cuando lo veamos con esta apariencia estarán cerradas. Pero, ¿qué pasa? Que conforme avance la partida, esas cicatrices se van a volver inestables y se van a ir abriendo cada vez más hasta crear una grieta, que tendrá este aspecto de aquí mucho más brillante. Y estas van a ser las puertas a esas misteriosas dimensiones. Aún así, no podemos explorarlo directamente, sino que tenemos que investigar esta tecnología, llamada las esferas de la grieta. Son como una especie de protecciones, en donde vuestras naves científicas podrán explorar estos espacios sin riesgo a que sean destruidas. Van a estar dotadas de un escudo protector y de un cable, como si fuese un cordón umbilical, que le permite transmitir datos a lo que es la realidad normal. Y también sirve como un salvavidas para los pobres científicos que mandemos allí como conejillos de indias para explorar. ¿Cuándo van a tener lugar estas exploraciones? Bueno, el objetivo del DLC es que estas exploraciones tengan lugar en las etapas medias y finales del juego. Es decir, primero exploras la galaxia normalmente, haces las excavaciones, las anomalías de toda la vida, y después van a entrar en juego estas grietas. Aquí yo veo qué es lo que pretenden hacer. Lo que pretenden hacer es que la exploración se extienda hasta las fases medias y finales del juego. Y nos han asegurado que va a haber más de 30 grietas, pero con historias ramificadas. Por ejemplo, esta que nos ponen aquí, que le han llamado la máquina dimensional. Es una grieta con una dimensión llena de engranajes. Y aquí estaría la esfera en donde van los científicos. ¿Qué ocurre? Pues que cada grieta va a tener una serie de opciones. Va a haber una opción fácil, aquí estos números representan la dificultad de investigación, y otra dificultad más compleja. Por ejemplo, aquí en la más fácil no se plantea interferir con los engranajes, y aquí lo que quieren es bloquear estos engranajes. Y es algo que puede ser peligroso para los científicos. ¿Qué va a pasar? Pues claro, que cuanta más dificultad, mayor será la recompensa. Entiendo aquí por lo que nos dicen. Nos van a permitir conseguir nuevas reliquias y nuevas recompensas, siempre y cuando, claro, nuestros científicos sobrevivan a estas elecciones. Por lo tanto, decisiones. Por lo tanto, habrá que estar preparado para lo que nos puedan soltar todas las grietas. Entre las recompensas, bueno, nos han dicho aquí que pueden ser modificadores de las facciones, las harán más o menos poderosas, darán más unidad. Decisiones planetarias, que me imagino darán buenas bonificaciones a planetas, o incluso líderes reclutables. O sea, líderes bastante poderosos, que vengan con muy buenas bonificaciones. Así que esto es un poco lo que trae. Por último, va a aparecer un nuevo recurso, ¿no? Que va a venir cada vez que consigamos sobrevivir a una grieta. Que lo llaman los hilos astrales. Dicen que son filamentos en donde el tiempo y el espacio están condensados. Resultado de la colisión de los planos dimensionales entre uno y otro. Y se pueden gastar, atención al dato, para efectos que afectan a todo el imperio. O sea, bonificaciones muy jugosas. Pero no han querido especificar cuáles. Pero aquí tenemos un nuevo recurso que se va a añadir a los recursos exóticos que ya existen de Stellaris. En el próximo diario de desarrollo nos dicen que nos explicarán qué es esto de los hilos astrales. Así que estaros atentos al próximo vídeo. Se despide el Forjador de Imperios. Que paséis todos una buena tarde.